Y ahora, ¿por qué me siento todo rosado y medio flaco? Ja, ja, anoche hicimos una fiesta, y mientras estabas dormido, te pintamos el cabello de rosado, para que Mil te regañe. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Vean la seriedad, en el rostro de Goku-sama. Vean esta seriedad, máxima, épica. Eso solamente quiere decir una cosa, y es que, hoy Goku, vean esto, vean esto. ¿Vieron ese aterrizaje? ¿Vieron nada más que aterrizaje? Quiere decir que Goku se está poniendo serio. Goku se está poniendo serio el día de hoy. ¿Serio para qué? Se preguntarán ustedes. Pues se está poniendo serio, básicamente, para partirle la cara a... Bueno, para intentar partirle la cara a Whis. Digo, no voy a descansar hasta que ese gatito pelón que está atrás, me haga los mandados. Pero si quiero llegar hasta ese punto, tengo que seguir entrenando y haciéndome fuerte con Whis. Ustedes me han estado diciendo en los comentarios que para poder conseguir la transformación del Super Saiyajin Goto. Super Saiyajin Goto. Necesitamos hacer estas misiones que son las de rompe límites. Es decir, que aunque yo ya tenga el Kaioken y el Super Saiyajin 1, 2 y 3, necesito. Necesito seguirlas haciendo, así que, bueno. Bueno. Por lo menos, estoy seguro... Sí, sí. Por lo menos, iba a decir, por lo menos estoy seguro de que esto va a terminar rápido. Pero veo que sí. Veo que estaba en lo correcto. ¡Oh, oh, oh, oh! Eso no es nada más. Pero, si me sigues dando cosas que ya tengo, Whis, como carambas, voy a negar. O sea, así no se puede, Whis. Perdóname, Whis, pero así no se puede. Dame algo chido. Ahora, Son Goku puede convertirse en Super Saiyajin. No manches, qué novedad. Es lo que le estoy diciendo, Goku. No más que no entiende el Whis. O sea, que si ya tienes la transformación que Whis te da, te da otra cosa. Es lo que me dice. Agua Super Sagrada. Por 10. ¿Super Sagrada? Creo que la Super Sagrada es la que no me sirve, ¿no? Sí, casi estoy seguro de que la Super Sagrada es la que no me sirve. A mí me sigue la... A mí me sirve la... ¿Mega Sagrada? La Super... La Mega Sagrada y la Super Mega Sagrada. Creo que son las... No sé por qué no está la Ultra Sagrada. Si era la que salía en el Dragon Ball original, ¿se acuerdan? En los tiempos del Maestro Karim, era el agua Ultra Sagrada la que desbloqueaba el poder de Goku. Chiquit. ¡No es longa sexo, Whis! ¿Por qué siempre terminas? O sea, son trampas. Trampas locas. Es como le dicen a Whis, mira. ¡Ay! No le di el golpe. Lo que me faltaba. Ahí está, ahora sí. Puño Super Dragón. Y con ese nivel 60 sí que me aguanta, sí que me aguanta. Nada que un Super Sagrada y en fase 3 no solucione. ¡Vamos, Goku! ¡Uh! 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 La cachetada me mandó a dar vueltas. ¡Ese Whis de una cachetada me mandó a dar maromas por todo el mundo! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Kamehame! ¡Kamehame! ¡Oh! También me dijeron que es... Eh... Bueno, más bien me recordaron que podemos hacer el entrenamiento y de esa forma desbloquear nuevas habilidades que yo no tenía. O que no tengo ahorita. ¡Ahí está! ¡Qué buen genkidamazo de ejercicio! ¡Sí! Me recordaron que puedo hacer el entrenamiento y con ese adquirir nuevas habilidades. ¡Oh! ¡Subí de nivel! ¿Por qué dice que voy a salir de la zona? ¡Oh! 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 Y me va a dar el Super Saiyajin 2 y ya lo tengo y vas a terminar dándome otra cosa, güey, ya lo sé. Ja, ja. La seriedad. Ahora Goku puede transformarse en Super Saiyajin 2. No manches. Y ahora me va a dar agua mega sagrada Esa sí me gusta, esa sí me gusta Eso quiere decir Que la siguiente transformación me va a dar agua super mega sagrada Chance y con esa agua andamos subiendo al nivel 150, eh Chance, nivel 75 para conseguir el Super Saiyajin Fase 3 Ok, eso lo vamos a dejar ahorita Pérenme, pérenme tantito Pérenme tantito porque según yo, sí, aquí justamente Hay un lugar en el que puedo hacer entrenamiento Y tenemos habilidades para conseguir, miren, por ejemplo La Super Bomba de Energía Extra, esta no la tengo Creo que no tengo la Super Bomba de Energía Extra, eh Tengo la, la Super Bomba de Energía, nada más Así a secas Pero la otra no, no la tengo No la tengo Espérenme, espérenme que todavía me sigo acordando Cómo se pelea aquí en Dragon Ball Z Kakarot Necesito practicarle, necesito practicarle Este combo me va a lanzar una Méndiga Kakadama Me lanzó una méndiga Kakadama No, no, no Ya, está muerto, eh Otro golpe No Creo que no se va a... Bien, bien esquivado eso Este ya está frito ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Goku! ¡No! ¡Ábrase! El otro sí me golpeó ¡Hijo de eso! ¡Méndigo! Ahorita cuando los manda a volar con ronda de energía Ahí va ¡Eh! Bien, 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 bien Y ese Galic Hoke nos lanzó el... El Vegeta fue evadido totalmente ¡Uy! Y me lanzó otro, eh ¡Oh, bien evadido! Hasta me quedé callado a ver si sí lo evadió o no ¡Ah, bien, bien, Goku! Bien, bien ¡Uf! 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 El Vegeta es demasiado castroso, eh Se Vegeta es demasiado castroso Voy a tener que encargarme de él tan temprano Bien esquivado ¡Ay! ¡Sí me lo ganó! Casi hacemos un choque de poderes ahí Pero sí me alcanzó a ganar el ataque ¡Lánzale! ¡Ay! ¡No alcanzó a lanzar el KBK! ¡No puede ser! A ver, lánzale, Vegeta ¡Lánzale, Vegeta! Que traigo ganas de hacer un choque de poderes No, así no, Vegeta ¡Lánzale! ¡Lánzale! Ok, creo que cuando es Big Bang no sirve de nada, eh Con el Big Bang no funciona esto Con el Big Bang no funciona este asunto Así que vamos a lanzarlo por allá ¡Oh, oh, 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 oh! Se vio a mí cae tan mal Porque no importa que lo evadas a ellos Es que sí te da de lleno Aunque lo esquives Eso me fastidia, bro Creo que ya le he agarrado Ya le he agarrado un poquito No es necesario sacar el Super Saiyan Hay un fase 2 con Vegeta Un Super Saiyan normal Basta Y sobra para encargarnos de él Así que de eso No tenemos absolutamente nada de qué preocuparnos Tenemos la Super Bomba de Energía Y tenemos otras habilidades aquí Kamehameha rompe límites Lo quiero Definitivamente yo Quiero ese poder Ahora la pregunta es ¿Cómo lo voy a conseguir? Porque están bloqueados Y la Super Bomba de Energía Definitiva Eso va a ser acá En Personajes Luego nos vamos aquí Y aquí, mira Aquí, justamente Puño Dragón Nivel 2 Desbloqueado Y luego Puño Dragón Nivel 3 Desbloqueadísimo Listo Tenemos el Super Saiyan Interes al máximo Ya solamente me falta desbloquear Estas dos habilidades Primero me voy a ir por el Kamehameha rompe límites Primero Antes que nada Venga Kamehameha O Bomba de Energía No, vamos por el Kamehameha Lo utilizo más que Que la Super Bomba de Energía Que la Genki Dama ¿Qué es la Super Bomba? Se llama Genki Dama Chihuahua ¡Uy! Papacito Bien equipado No, 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 no No me da, no me da No me da No me dio No me dio Y yo no le di No me dio Y yo no le di O sea, por si fuera poco ¡Quítate! Ahí va Ahora sí Golpe Puño Super Dragón Que como lo subí de nivel Oh, sí Baja muchísima más vida De lo que bajaba antes Pero mucha más Creo que está muerto No, no tengo aquí Es lo que pasa Agua, agua, agua Se me va a dar Se me va a dar No, no me dio Uy, qué bueno Porque no tenía Uy, uy Se me libré de allá ¡Ay! La explosión sin alcanzar Mi pe... ¡Otra más! Oye, ese spamero Ese spamero de Genki Dama ¿Qué le pasa? Ok Vamos a darle con otro puño Super Dragón Así Toda esa barra de vida Se le va Sí Perfecto Ya le bajó una barra de vida Con un puño Super Dragón Ahí va Unas cuantas patadas de estas No, no lo voy a lograr Pero ahora sí Muerto El Super Saiyan En fase 3 Está muerto ¿Este qué va a hacer? ¡Este es Vegeta! ¡Este es Vegeta! Pensé que era un Goku Por alguna extraña razón Pensé que era un Goku Pero no Es un Vegeta Abranse Los dos Recargamos Ki Nos transformamos En Super Saiyan En fase 2 Y comenzamos con esto Así Rápidamente ¡Oh! Creo que eso es lo que le llaman oleada Creo que eso es oleada Porque me dio con el Kamehameha Y no me hizo daño ¿Será porque estaba... ¡Oh! A eso es a lo que se refería No me pueden interrumpir ese combo ya Al parecer ese combo ya no me lo pueden interrumpir Ahí va Fui el Super Dragón Y se muere Vegeta Muertísimo el Vegeta ¿Qué más? ¿Quién queda aquí? ¿Veget? Digo... ¿Gohan? ¿Es Gohan, no? ¡Quítate, Gohan! ¡Ay, casi se me acaba el Ki! ¡Ay, por poquito y se me acaba el Ki! ¡Quítate, Gohan! ¡Ay, compadre! ¡Respétame, chihuahuas! Pues es que también tú, mijo ¿Cómo se te ocurre? ¡Joder, se me pegó! ¡Se me pegó! ¡Se hijo mío! Habrá que darle una lección a mi hijo, eh Habrá que darle una buena lección a ese hijo mío ¡Se hijo mío! ¡Se está ganando una buena! Como no tiene ni idea Ahí va Golpe Golpe y... Golpe final No voy a tener oportunidad de aturdirlo Pero no importa ¡Ándele! ¡Se lo interrumpí! ¡Se lo interrumpí! ¡Me iba a hacer un golpe de los fuertes! Pero se lo interrumpí todito ¡Oye, qué bien! Tengo el Kamehame Rompe Límites Y ahora sí lo puedo equipar Y si lo equipo Tal vez con eso Logre hacerle un poquitito más de daño A Whis ¡Uf! ¡Qué bonito! Puño Super Dragón Kamehameha Rompe Límites Ahí está Ahora lo maximizamos Kamehameha Rompe Límites Nivel 2 Y luego Nivel 3 A Power Supremo El K... La... La Genki Dama Definitiva La vamos a dejar para después No se preocupen Esa la dejamos para después Voy a comer algo ¡Muy buena comida! He recuperado totalmente mi salud Tengo un poquito más de defensa De ki Etcétera, etcétera Que me van a servir para pelear contra Whis En este punto Rompe Límites Super Saiyajin 3 El Guerrero Definitivo Después de esto Se supone En teoría Se supondría que Tendría que darme El Super Saiyajin Dios ¿No? Supa Saiyajin Goto Tendría que darme Esto amerita Un Super Saiyajin Fase 3 Para que Whis vea Que ya lo tengo Dele, Whis Dele, Whis Golpes Super Dragon Tomala Que bueno Que bueno Y luego Un Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha Espera, espera, espera Cargamos aquí Recarga Se pone crazy Se pone loco Se pone loco el Wisp ¿Mendigo Wisp? Es que cuando se pone así Tómalo Solamente el puño super dragón puede frenarlo Que buena bajada de vida Que buena bajada de vida Dale en la jeta Dale el Kamehameha todito en la cara Un millón de experiencia Un nivel más que subimos Quizás Dijo, ¿acaso Wisp dijo Quizás Por favor Wisp ¿Con quién crees que estás tratando Esa habilidad ya la tengo Desde hace un siglo Venga, vengan las aguas super mega ultra 3.14 16 sagradas Sagrada suprema Ah, ok Super mega sagrada Porque si no Quiero decir Un equilibrio Oh oh No Un equilibrio No No ¡Oh, oh! ¡Oh, el virus! ¿Vacaso que eres de mejora? ¿Vacaso que tienes que entender? Pero si... Es que... De esta manera es algo que le parece divertirme. Bueno, me parece que no es lo que sea. Bien. Entonces, vamos a hacer un gran ser de Super Saiyajin God. Cangos. Su... Super Saiyajin God? ¿Qué? ¿Tú no explicaste? Super Saiyajin God A ver, a ver, a ver N-nantとかするって Yaっぱすんげーんだな Uish-sanって それにしても Super Saiyajin God か Super Saiyajinにまだ 上があったんだな あなたが望むなら 今すぐにでも God化の準備を 始められますが どうします ううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう Salvador de los Saiyajin, híjole Nivel 100, debería estar Pelado esto Debería estar pelado esto La verdad Pero, pero, pero Pero, pero, es que soy ¿Qué nivel soy? No, 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 espérate Creo que ya soy más de nivel 100 Sí, nivel 114 Yo pensé que, no, espérate, no, 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 a ver Venga Virus Sama quiere pelear contra mí, ¿no? En modo Super Saiyajin, Dios Pues lo conseguimos Ok Vamos allá Con el fin de ayudar A Son Goku A convertirse en Super Saiyajin Dios Whis reúne a Gohan Goten, Vegeta y Trunks También convoca a Trunks del futuro Los Saiyajin Siguen las instrucciones de Whis e inician El ritual, entonces Goku Por fin se convierte En un Super Saiyajin Dios ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buena narración! No manches ¡Guau! 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 Así de la nada ¡Vengase para acá, Virus Sama ¡Ay, hijo de su pelón! No, no me diste, no me diste Virus Sama No me diste Virus Sama ¡Ahí va! Con el puño Super Dragón Con el puño Super Dragón sí que le puedo dar Por eso lo tengo equipado Me la puede jugar el virus Sama Me la puede jugar el virus Sama Me la puede jugar el virus Sama ¡Venga, venga, venga, virus Sama! ¡Oh! Me dio el Kakai y todo Me aventó, no nada más el Kakai Me dio con todo Carguemos Ki Carguemos Ki al cabo Vida tengo de sobra, eh Tengo para divertirme un poquito más con Bills ¡Ya basta, dude! Si estoy recargándome Ki Tú sigues lanzando tus porquerías Ya, se cansó Bills Es todo mío Eso quiere decir que es todo mío ¡Ea! 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 ¡Qué buen golpe! ¡No! ¡Uf! Me mandó a volar ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Adiósito! ¡Ahora sí! ¡Qué buen golpe, caray! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Wow! No me esperaba una cinemática ahí tan perrona, eh No me esperaba eso Pero no le hice nada, ¿no? Ni cosquillas No me esperaba eso ¿Qué? No me esperaba eso ¡No me esperaba eso! Ni cosquillas ¡No me esperaba eso! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y ya tenemos Maestro Whis para rato. El Maestro Whis se quedará para rato. Ahí, ahora puedes aprender el Kamehameha Dios en el árbol de habilidades de superataques. ¡No manches! ¿En serio? Y luego si me voy para acá, ya me desbloquearon un nuevo árbol de habilidades. Sí, mira, no, Kamehameha Dios. ¡Ah, jale! Y nada más le pongo así. O sea, ni siquiera tengo que entrenar. Combo nivel 5. 5. ¡Uf! No, ¿qué dice? Todavía no se han desbloqueado los superataques necesarios. Ah, necesito el Kamehameha. Ok, Kamehameha Dios. Ahí lo tenemos. Y ahora tenemos este que es el supercombo. Mítico, ancestral, guadalupano. Y tenemos un árbol de habilidades aquí todo nuevo. Esto es para subir de nivel el super Saiyajin Dios. Y estas son otras habilidades que básicamente puedo subir de nivel. Y tengo orbes de sobra. O sea, lo mejor es que tengo orbes de sobra para esto. ¡Oh! Ya vieron lo que es esto. Son remates mejorados. Ok, pues yo voy a mejorar todo esto lo más que se pueda. Por fin tenemos la transformación del super Saiyajin Dios. Si quieren que la consigamos. Si quieren que sigamos entrenando con Goku. Hasta llegarlo a nivel 250. Y de esa forma poder pelear contra Bills. ¿En serio? De verdad con toda nuestra fuerza. Déjame tu like, tu comentario aquí abajo. Si quieres también que hagamos el entrenamiento con Vegeta. Y que Vegeta también se transforme en Super Saiyajin Dios. Yo también, digo, yo lo voy a hacer. Pero si quieren que lo suban videos a YouTube. Déjenme su like y su comentario. Para que así lo hagamos. Voy a conseguir también las habilidades que faltan y todo lo demás. Y voy a tratar de vencer a Bills tanto con Goku como con Vegeta. No sé si se podrá con ambos. Yo espero que sí. Pero lo voy a intentar. Gracias por acompañarme en el video del día de hoy. Si no te has suscrito y te gustó este video. No te olvides de suscribirte. Activa la campanita de las notificaciones. Y configurarla para que te notifique de todo lo que subimos. Subimos videos muy buenos. Les recomiendo que se den una vuelta por los demás videos que subimos aquí en la pantalla. Te están apareciendo algunas sugerencias. Échate una vuelta por esos videos. Estoy seguro de que te van a gustar. Tenemos más de 1600 videos. No nada más subimos Dragon Ball. Todo es muy divertido. Te lo recomiendo muchísimo. Estoy seguro que más de un video te va a gustar. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Vámonos, Goku! ¡Vámonos de aquí!